Mi taquita mi corona Mi taquita mi corona Dilan tibo mi re Tur poderi gloria ta tibo Abota mi re Abota mi re Goberna mi vida y corazón completamente Bota mi Señor Riva tu ricos Boa escuela mi Pa mi ser vivo Boa equipa mi Pa representavo aquí na terra Abota mi re Mi taquita mi corona Mi taquita mi corona Dilan tibo mi Abota mi re Abota mi re Abota mi re Goberna mi vida y corazón completamente Vota mi re Vota mi re Goberna mi re Abotamire 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 Do yo de tu voz, rey de tu reina, mi te adoramos, oh ven a mi vida, do yo de tu voz, rey de tu reina, mi te adoramos, oh ven a mi vida. Do yo de tu voz, rey de tu reina, mi te adoramos, oh ven a mi vida, do yo de tu voz, rey de tu reina, mi te adoramos, oh ven a mi vida. Do yo de tu reina, mi te adoramos, oh ven a mi vida, do yo de tu reina, mi te adoramos, oh ven a mi vida. Abóndate Dios, abóndate Dios Mi promedio, abóndate Dios Abóndate Dios Mi daquita mi corona del antiguo, mi rey Tu poder y gloria está activo